Desde la Federación de Empresarios del Guadalhorce, FEDELORCE son conscientes de que nos encontramos ante una etapa de grandes transformaciones con un foco especial en las personas sobre las que es importante reflexionar para entender mejor sus impactos en el mundo de las empresas y las organizaciones. Por ello, para este próximo jueves 11 de junio, se ha convocado a los interesados a sumarse a una conferencia telemática que tendrá lugar en la sala de reuniones virtual del colectivo a través de la plataforma Zoom. El encargado de ofrecer esta charla será el experto en transformación, cultura y estrategia de recursos humanos, Tomás Péreda, que aportará toda su experiencia en este campo para desentrañar algunas de las claves del futuro inmediato del trabajo y el desarrollo empresarial. La actual pandemia ha tenido un efecto acelerador sobre algunas tendencias en gestión de equipos y personas que llevaban tiempo pidiendo paso. Os invitamos a reflexionar sobre ello en el encuentro que tendremos el próximo 11 de junio a las 18.30 bajo el título Reflexiones sobre el futuro del trabajo y para ello os podéis inscribir en fedelorce.es Jornadas Fénix PYME. Nos vemos pronto.